¡Ay! ¿Qué pasa amigos míos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy sumamente feliz y contento de verlos una vez más en este video, en este canal. Como ya vieron el título, raza neta que a mí se me hace una veracidad así cabrona. O sea, no me la creo. Todo surgió porque estaba en el face, o sea, no podía ni dormir. Perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, hasta que me apareció esta tremenda cuchara. Un meme, decía yo. ¡Qué tremenda locura! Yo sí creo en este meme, porque ya habíamos hecho un video en Zara donde un estropajo valía hasta 400 pesos, 300, 400 pesos, no recuerdo muy bien. Lo fuimos a verificar, fuimos ese día a Zara y neta que sí valía eso. Donde un mercado lo puedes encontrar muchísimo más barato. Pues, raza, este utensilio de cocina en Palacio de Hierro, no me crean cuánto cuesta. Miren, aquí lo tengo, pero lo voy a poner en pantalla. El exprimidor de limón romano tiene un costo de 11,690 pesos. ¡Wow! Yo cuando lo dije, puede que sí, sí valga eso. Pues, raza, vamos a estar yendo a varias tiendas departamentales de cocina. Las tres más topadas aquí en México son Sambor, Sears y Palacio de Hierro. Así que, pues, raza, vamos a entrar a estas tiendas departamentales y, por último, vamos a ir a Palacio de Hierro, porque me queda un poquito más cerca la Plaza Buenavista. Y de este lado está Palacio de Hierro. Que, a ver, no es un Palacio de Hierro cualquiera que te puedes encontrar en las calles, sino que este creo que es el de nivel, el que está de este lado en zona central, zona de Zócalo. Sin más que decir y sin más que agregar, acompáñame a ver si es real. Ya me encuentro en la plaza y ya estoy a punto de entrar al Sears. Lo más cañón que puede suceder. Una de dos. Puede que no me digan nada o puede que, la neta, pues, vaya a me digan, ¿sabes qué? No puedes grabar y demás. Ya me ha pasado del primer video, como les comentaba, que ya me han corrido y decían, no, no, no puedes grabar. A ver qué pasa, estando ahí adentro. De todas formas, todo va a estar grabado por aquí. O sea, estos son cuatro de cada uno de ellos en 899 pesos. Miren este otro, Raza. Yo, la neta, no sé de marcas de cucharas ni nada por el estilo. Pero ven, o sea, 1700 pesos este juego de cucharas, ¿eh? Voy saliendo del Sears y no se pudo grabar mucho. Estaban dándose tinta de que, ay, ya están grabando y así. Pero, miren, me siento raro por andar grabando cucharas, la neta. O sea, no encontramos precios así tan cabrones, tan exagerados. Ahorita vamos al Sandbox y a ver si hay algo exagerado. Ahora ya me encuentro en Sandbox como tal. No tiene como área de cocina como tal. No sé de qué marca sea, pero cuesta 799 baros. 799 pesos. Este, solamente cuatro cucharas, ¿eh? Estoy pensándolo seriamente, es dependizarme, la neta. Porque está caro todo lo de cocina, la neta. Es muy caro. O sea, unos platos, miren, estos platos, 2,945. Obviamente ya estos ya precios acá, no sé dónde compre la vajilla mi jefa. Pero sí sale caro. Por ahí ya veo por qué se enojan las jefas cuando rompes un plato, una cuchara. O sea, sí sale caro, miren. Sandbox, como que queda de ver Sandbox, ¿no? Y, raza, hemos llegado al Palacio de Hierro. A ver si puedo grabar, raza. Como que veo, si me complica. Pero vamos a hacer lo posible por ver si es real. Ese pedo. Vean el techo cómo es. ¡Wow! Qué bonito, ¿eh? Ya está aquí en el área de cocina. Está este, que cuesta 599 baros. Tiene el 20 de descuento, una simple cuchara, una simple cuchara. Este otro de 929 baros. Este para cortar pizza, creo yo que es para cortar pizza. Pero tiene el 25 de descuento. Este otro creo que es para los helados. Este está en 799 baros. No sé qué tan caros sean estas cosas, pero no lo gastaría la nota. Está este, un trinidor. Tú lo rebanas y va saliendo el jugo. Este tiene el precio de 629 baros. Está este otro, que es un exprimidor bastante, bastante pesado. Es como de fierro, no sé. No, miren, escuchen. Está raro. Miren, este está en mil baros. Mil baros menos el 30 de descuento. No lo encuentro en el exprimidor romano. Oigan, la neta, eso sí debo de recalcar. Que sí está claro comprar cosas de cocina. Ahora que me independice, va a estar caro este pedo, ¿eh? Miren, raza, esto ya se me hace una verdadera mamada. O sea, ¿quién va a querer utensilios de color? A mí no se me hace tan cool. No lo encontré. Que ese nomás lo tienen en línea. O sea, no lo tienen en venta en tienda como tal. Que sí, que sí. Ella sí supo que lo tenían a la venta. Pero pues no, raza. No lo tienen aquí. Y había otro, pero ese también se lo acabaron. O sea, sí existe gente que lo compra. Porque dice que sí lo vio en línea. Lo tienen agotado. Es real. Existen ese tipo de exprimidores. Y la neta, es una cosa bárbara. Pero lo que yo no entiendo aquí, raza, es como por qué venden este tipo de cosas. Están muy caras, la neta. Un exprimidor de mármol. O sea, se me hace algo... Que la neta, puedes comprar en el Tianguis. Y comprar un exprimidor de 10 pesos. Que comprar uno de mármol. Se me hace que ese lo tenía, pero en el avión del Peña. Como conclusión, raza. A mí se me hace una barbaridad que compren un exprimidor de mármol. No sé, la verdad es que yo no lo ocuparía. No lo compraría. Y mucho menos en 11 mil bolas. Se me hace algo súper mega caro. Que a ver, no necesito. Que no sé. A ver, personas de burgués como tal, por así decirlo. Pues sí se pueden dar el lujo, ¿no? Las personas que tienen el dinero. Pues yo creo que sí lo comprarían yo. Yo en lo personal, raza. Si yo tendría el dinero, neta. No lo compraría en lo absoluto. Se me hace algo innecesario. Yo creo que el exprimidor más caro que yo puedo comprar. Miren, yo le he hecho unos 50 pesos. Y ese me está haciendo muy, muy, muy caro. Muchas gracias por haberme acompañado. De verdad, muchas, muchas gracias. Díganme ustedes en los comentarios, en la parte de abajo. ¿Comprarían ustedes un exprimidor de mármol? Y yo, yo la neta, la neta, ¿no? No lo compraría. Así que nos vamos, amigos míos. Nos vemos a la vuelta con un video más. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.